Pero la cicatriz en el corazón que deja el vacío de una pérdida, esa permanece para siempre. Buscando las palabras dentro de mi piel, dignas de romper el blanco de este folio. Pero solo tonos grises en este pincel, amargos como besos en puertas del talatorio. Caen las lágrimas y van mojando este papel, aunque con la cabrera. Pensando en todo aquello que no pude o supe ver. Cuando miras y solo ves el escultorio, la pérdida de un ser querido te hace echar el freno. A veces hay que parar, respirar, reflexionar. Ahora tengo baratos y ligeros, los te quiero, por si un día ya no tengo la oportunidad. ¿Cómo poder aceptar que nada es eterno? Vivir con ello es nuestra responsabilidad. Y a esa efímera que es algo pasajero, y debe ser vivida siempre con integridad. ¿Cómo poder articular un hasta siempre amigo, y después querer volver a la normalidad? ¿Cómo superar tremendo castigo? ¿Cómo poder afrontar tamaña adversidad? Decir el último adiós es el peor castigo. Hay que poder sacar las fuerzas pa' continuar. Las que quedamos aquí seguimos en el camino. Es el camino de la lucha por la libertad. No es solo la tristeza por haberos perdido. Es la alegría por haberos conocido. Por haber compartido, por haber aprendido. Y haber andado juntos un pedazo del camino. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir. Guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí. Aquí abajo siempre se os va a echar de menos. Dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos. El cáncer, ese demonio que mata su piedad. A veces fulminante, otras veces fuerte y lenta. Dejó esta tierra inerme sin David el alemán. Y a radiotopos sin su pubertad ultraviolenta. Con un entorno que al menos te pudo acompañar. Un movimiento, un círculo al que le dejaste huella. Tu risa, tus programas, textos pa' reflexionar. Guardaste fuerzas pa' que el capitán se despidiera. Contra cultura musical perdió dos puertas clave. Que nunca más van a poder volverse a repetir. Literal ex hizo que el rap en Grecia te place. Cientos en Barcelona lloramos al Urišik. Temas grabados en el último instante. Gracias por todo el arte que quisisteis compartir. Corazones tan grandes, trágicos desenroces. En vuestras ideas y músicas aún vivís. Un accidente dejó a Bilbao y al mundo hundido. La muerte que no esperas entrañó más dolor. Quiero el mundo subido en el puntana ruido. Nada comparable Harry con tu buen hardcore. Defensor de los animales y del veganismo. Huerza, no dejas la lucha pues fuiste motor. Hay tanto por hacer, sin ti ya no será lo mismo. Amante del punk y la buena conversación. Pablo, siempre abriendo puertas a la multitud. Eras puro corazón y puro sentimiento. Compañero irrepetible, eras pura actitud. Tu pérdida es como estrellarse contra el pavimento. Guerrero de la idea y de la ocupación. Enemigo del Estado, de los fascistas. Estás siempre cuidando de las tuyas con atención. Más preocupado de sus vidas que de la tuya misma. Barna y Zaragoza lloran sin saber. Es pensar en ti y es que el corazón se encoge. Tenías tantas cosas aún por compartir. Con tu familia verdadera con la que se escoge. Nos dejas una herida grande por coser. Dejas un hueco inmenso, haremos que no se note. Seguiremos gritando por ti hasta empudecer. Viviremos lo que nos queda de esta vida a tope. No es solo la tristeza por haberos perdido. Es la alegría por haberos conocido. Por haber compartido, por haber aprendido. Y haber andado juntos un pedazo del camino. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir. Guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí. Aquí abajo siempre se os va a echar de menos. Dejadéis vuestros cuerpos para ser eternos. ¿Por qué tanta buena gente expira y tanta basura respira? Y pregunto a la muerte que hace chanta de esquina. Mezcla de rabia y dolor con adrenalina. ¿Por qué esta pena es tan grande que no se difumina? Pero a vivir la vida te combina. Así que camina, luego párrafo empieza donde el otro termina. Cuidado, ludo, acompañado, esa es la medicina. Que hace más ligero el dolor aunque no lo elimina. Volver sobre los pasos, observar los paisajes. Deshacer los caminos hechos contigo y sin ti. Los momentos, las frases, aún lleno el equipaje. Con tantas cosas que ya no vas a poder decir. Seguir escalando, que hayamos perdido el anclaje. El futuro espera allá arriba y debemos subir. La vida con coraje, el mejor homenaje. Como personal, tsunami, fuerzas pa' vivir. Ya le pongo punto y final a esta alejía. Nada mejor que el silencio me queda por decir. De gracias a Hip Hop por convertir en poesía. Estos curvos sentimientos que quieren salir. Y aunque a veces la vida agría, queda alegría. Y una guerra fría y fuera o por combatir. Sigo apostando por mi batuerte en la anarquía. Hasta siempre compañero, resting peace. No es solo la tristeza por haberos perdido. Es la alegría por haberos conocido. Por haber compartido, por haber aprendido. Y haber andado junto a su pedazo de camino. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir. Guardo la huella de vuestros pasos muy dentro de mí. Aquí abajo siempre se os va a echar de menos. Dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos. Sigo a la energía. Sigo a la onda. Sigo a la onda. ¡Suscríbete al canal!